A ver, vamos a la segunda edición y nos vamos al estadio Iván Elías Moreno. Linda, cancha, pero artificial. Es verdad. Bueno, el partido lo resolvió temprano, Múnica, con los goles primero del Toro Fajardo, y después aparece el uruguayo Sousa. Hugo Sousa, ¿no? Minuto 16. Este es el árbitro del partido, Ramón Blanco. A él no le gusta de ese gol de esa posición de pelota parada. Se expulsó a Cartagena. A Víctor Cartagena. Se expulsó a Cartagena. Los goles de pelota parada no van. Todo esto con Múnica dice que generó pocas situaciones de goles. O sea, no 5 a 0. No, no juega nada más. 5 a 1. Como la mayoría de equipos. Este es una buena definición. Es un mejor jugador, Pedro Gutiérrez. ¿Qué partido viste, Ericko? Eduardo, yo estuve en los momentos que no juegas. Pero el tercer gol es muy golgón. Ah, sí, sí, una buena recuperación. Tenemos el giro libre y el gol de Yantarlos Gómez. En el Perú se puede ganar 4 a 0 jugando mal. No te sorprendas, Eduardo Malásquez. Se puede ganar 4 o 5 a 0 jugando mal. Ah, es una acción criminal. Lo voy a apuntar acá para que me digas en el resto del campeonato. Dante Gil, que había ingresado. ¿Todos los votos? Ahora, tiene una cosa. He visto jugar al Bois, he visto jugar al Muni, he visto jugar a Pacífico, he visto jugar a Cerrato. Y la verdad, todos son muy malos. Muy malos. De verdad, muy malos. A mí, el que más me gustó fue un Garte en el segundo tiempo ayer. Muy bien. No se presentó. Ya, ya no podía. Olchese. Aldo Olchese. De penal, de penal. 5-1. A ver, vamos con este partido del Sport Boys, que se presentó en el Estadio Manziche, entonces, ante Carlos Manucci. El partido va a terminar jugando a un gol. ¿Es un buen gol? Sí, sí, sí. Entonces, no te entiendo hasta ahora. Un buen gol no significa jugar bien. Llegaría el gol rosé, un golazo ahí, pero Manucci tuvo que sufrir para empatarlo. Penal, 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 penal. El árbitro Jorge Panta. Y ahí va a llegar el empate del Manucci, como le dicen al uno. Este es candidato, ¿eh? San Alejandro es candidato para... El equipo de Javier Arce. Sí. El ex técnico de Unión Comercio. ¡Qué golazo! Junior Aguirre. Buen gol, ¿eh? ¿Y el campo? No, yo no dije San Alejandro, por favor, hermano. San Alejandro tendría que jugar mejor que los demás. Qué golazo. Muy bueno. Vamos con imagen en el segundo tiempo. Sí, es presente. Y Juan Carlos Portilla. Ahora, miren la gente que va a apoyar a... ¿Acá la pensó así o se entró? Más gente que jugaba en Chiquimén. Eduardo, decía el sector, ¿ah? El sector se entró o no. Se entró. Pero Juan Carlos Portilla no quedó conforme con su gol. Es el que había anotado. Y después se animó uno más. 3-0 ganó San Alejandro. Ahora, ya no se... Ya no se... Ya no se... La implementaria de Brasil, ¿no? Ahora usó uno... Ese es sintético, ojo, ¿eh? Sí, sí. Distinta, ¿no? Vamos con... El equipo de la... Unión Guaral. Contra ganas. El equipo del Pelícano. Del Pelícano también. Le quema, le quema. ¡Ay, ay, ay! Se duele, se duele. ¡Ya! ¡Ya! Tiró la granada. Contra Galvez y acá lleva este bolazo de Julián Di Cosmo. Buen gol. Muy buen gol, mira. Muy buen gol. Está en Belgaro. Y técnicamente correcto, ¿no? Perfecto. Se arce el espacio, busca su perfil. Excelente. Al palo opuesto. ¿Este está en Belgaro? Claro, claro. Di Cosmo. Claro. Ahora, pierde cuidado, Eduardo. Cuando voy a jugar el equipo bien, te lo voy a decir. Todos somos macacos. Ahí está. Comiendo todos sus plátanos. Por mí. Y bueno, plátano. Antelón. Ahora. Tieron plátano. Hoy volvió a pasar, ¿eh? En Italia. En Italia. Sí, hoy día. Tieron plátanos, ¿no? Este fue el partido de Walter Romino con Copsol. Para comer acá. No, los responses fueron el plátano. Todos con su plátano. Ahora, me parece que un poquito de destiempo fue la campaña. No viene más. No, me parece que había sobrado una cabeza de plátano. Y ahora repartimos entre los jugadores. Todos llenan el buche. Es bueno para hacer deporte el plátano. Otacio. Otacio. Claro. Jarevito. No, no, no. Antes se fue el plátano. Medio plátano antes. Llegaría el gol de Carlos Pérez. El paraguayo para Copsol. Pero el equipo de la B doble. Claro, sí. El Walter Romino. Marco Ceballos conseguía el empate. Final. El partido se jugó en el estadio de Mala. Mientras que en el estadio de Ica. En el estadio de Icazo Peralta. Sentó Torino ante el Sport Victoria que jugaba el local. No pasaron del empate. Cero a cero. Fue un gol. No, no, no. Fue cero a cero. Se movió el camarón. Lo que estoy loco por ver es lo que pasó en Huánuco. Acá tuvo su chance el cuadro. Nada. El taladro. Cero a cero. Finalmente el resultado. Acá está. Esto. Aquí está. El gol de la apertura para el cuadro local. Para Alianza Universidad. Llegaría tras este desborde. Este es el partido de los expulsados. Claro, este es efectivamente. Ahí está el gol marcado. Cinco expulsados. Por Jesús Reyes. Por expulsados. Lejos el mejor a la de Huánuco. Y después llegaría el gol de Ojeda, ¿no? Para este.